Todos los años, en realidad, hacemos algún evento en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las CICS. Este día surge por una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que, bueno, a raíz de la tan notoria brecha de género que hay en las carreras técnicas, conmemora este día para que se hagan eventos en todo el mundo que fomenten acercar a las niñas y a las mujeres a las carreras tecnológicas, porque hay una especie de creencia o de cultura popular, si se quiere, que son carreras de hombres, y eso culturalmente lo hemos ido arrastrando de generación en generación, y es una de las razones por la cual hoy sigue habiendo mucha, con toda la información que hay, sigue habiendo mucha brecha de género en las carreras tecnológicas. Este evento puntualmente que organizamos este año lo organizamos con una organización, que es la Internet Society, que es una organización que se dedica a promover proyectos en todo el mundo que tienen que ver con inclusión, con desarrollo regional, con privacidad, con ciberseguridad, con un montón de aspectos de Internet y de algunas otras cuestiones técnicas. Y bueno, este año dentro del grupo de interés especial de las mujeres que tiene ISO, que es esta organización, han organizado lo que se llama un editatón. Un editatón es una especie de maratón de edición donde desde todo el mundo se conectan nodos en los cuales se hace una edición en simultáneos de muchos perfiles de Wikipedia. Y de esta manera es una forma de acercar a niñas y a mujeres a conceptos básicos de la programación, como tiene que ver una edición en Wikipedia, que es muy sencillo. Y también ayudar a achicar esta brecha de género de que en Wikipedia, por ejemplo, el 17% del contenido que hay en toda esta enciclopedia virtual es contenido relacionado con mujeres. Entonces, es como un ciclo en el cual las mujeres no se acercan, no hay información visible, y por ende hay también pocas fuentes de mujeres inspiradoras. Entonces, todo eso hace que ese círculo se vaya cerrando y que cada vez seamos menos las mujeres relacionadas con las tecnologías. Entonces, bueno, este evento tiene que ver un poco con eso. Hemos convocado a chicas y a mujeres y a colegios y a universidades a sumarse a esta convocatoria que tiene que ver con capacitar a mujeres para ser editoras de Wikipedia y que carguen la biografía de una mujer que las inspire o de una mujer que sea relevante o importante para su comunidad.